Bueno, ya estamos instalados, el equipo ya está trabajando en los autos, va a dejarlos listos para los test, mañana día de descanso, prueba la Fórmula 1 y el martes arrancamos nosotros, así que mañana vengo al mediodía, lanzar la butaca, a finalizar todos los aspectos técnicos y bueno, nada, me estuvieron un poquito más, me pasan. Ya moroco, una abuelita estudiando todo, preparando, preparando. ¡Gracias!